Novias y novias, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Hay parejas que sueñan con un día de boda que sea inolvidable, lleno de encanto y la sofisticación que solo puede darles una boda clásica elegante. Así que en este video les comparto consejos, ideas y detalles inspiradores que les ayudarán a crear la boda clásica de sus sueños con un toque atemporal y elegante. Desde la elección de la locación perfecta hasta los detalles más pequeños de la decoración, es importante poner atención a cada uno para reflejar la belleza de la tradición y la elegancia clásica en su boda. Si están iniciando la planificación o si buscan detalles de última hora, este video está diseñado para inspirarte en cada paso del camino. Si están listos para sumergirse en el mundo de las bodas clásicas elegantes para su día perfecto, ¡comencemos! ¿Qué es una boda clásica elegante? Una boda clásica elegante es un tipo de celebración nupcial que se caracteriza por su estilo temporal, sofisticación y atención a los detalles. En este tipo de bodas se busca crear una atmósfera de lujo y elegancia que evoca la belleza de las tradiciones y la formalidad mientras se mantiene un toque de modernidad. En una boda clásica elegante, los elementos de diseño y decoración suelen ser refinados y cuidadosamente seleccionados para crear una estética consistente. Esto incluye la elección de una locación elegante, la incorporación de colores sofisticados en la paleta de colores, la selección de vestimenta y accesorios elegantes, así como la atención a los detalles en la decoración floral, la papelería y la iluminación, entre otros. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Las bodas clásicas elegantes se centran en la importancia del etiquete y el protocolo, lo que significa que se presta especial atención a la formalidad de la ceremonia y la recepción. Sin embargo, esto no impide que las parejas agreguen toques personales y creativos que reflejen su propia historia de amor. Para comenzar a planificar tu boda clásica elegante, debes cubrir algunos puntos importantes que te ayudarán a reducir tus opciones y a enfocarte en los detalles más importantes para poder simplificar el proceso. Veamos cada uno de ellos. Define tu presupuesto. Las bodas clásicas elegantes pueden ser costosas, pero puedes ajustarla a tus posibilidades. Una vez que determines el número de invitados y el presupuesto, puedes comenzar a definir los detalles y visitar proveedores que se ajusten a tu rango de precios. Locación La elección de la locación es esencial, ya que es uno de los aspectos más importantes para establecer el tono, el ambiente y la estética de la boda. Comiencen la búsqueda con anticipación y visiten lugares que se ajusten al tema de lujo y elegancia de su boda. Pueden hacerlo en línea, consultar a planificadores de bodas o visitar expos no oficiales para obtener ideas y recomendaciones. Busquen lugares con un estilo arquitectónico y decoración que se adapten al tema lujoso y elegante que deseas. Los resorts, museos, mansiones históricas, castillos y hoteles boutique suelen ser opciones excelentes. Programen visitas y pregunten precios, disponibilidad y políticas. Al tener el lugar perfecto, reserven con antelación y garanticen la fecha, pues estos lugares tienen gran demanda. Si desean una ceremonia al aire libre y una recepción en interiores, elijan lugares que ofrezcan ambas opciones para que puedan elegir según sus preferencias y las condiciones climáticas. Asegúrense de que el lugar tenga suficiente capacidad para sus invitados y ofrezca comodidades como estacionamiento adecuado, accesibilidad y áreas de descanso. Verifiquen qué servicios y comodidades adicionales ofrece el lugar, como catering exclusivo, personal de eventos, suites nupciales y áreas de preparación para los novios. Si desean exclusividad y privacidad, consideren lugares que ofrezcan la opción de alquilar todo el lugar para su evento. Pregúnten si permiten la personalización de la decoración para que puedan adaptarlo a su boda. Invitaciones Las invitaciones de boda son la primera impresión que los invitados tendrán de su celebración y es importante que reflejen el estilo y la temática de su boda. Diseñen invitaciones de boda elegantes utilizando materiales de alta calidad, tipografía elegante y detalles personalizados. Veamos algunos detalles a considerar para diseñar sus invitaciones de lujo. Seleccionen papel de alta calidad como el algodón, pergamino o papel texturizado. Pueden incluir detalles de grabado o relieve. Utilicen tintas finas y de colores metalizados o que se destaquen en el papel. Elijan un diseño elegante con tipos de letras sofisticados y legibles que se adapten al tema de lujo como las cursivas o serif. Recuerden, menos es más. Opten por un diseño minimalista con detalles como un monograma. Utilicen sobres que se ajusten perfectamente a sus invitaciones. Pueden forrar el interior con papel decorativo que complemente el diseño. Y consideren utilizar un sello de lacre personalizado o un diseño especial en la parte posterior del sobre para un toque clásico y sofisticado. Si es posible, entregue las invitaciones a mano a sus familiares más cercanos. Y utilicen un servicio de correo especializado para garantizar su llegada en perfecto estado para el resto de los invitados. Para más información sobre cómo redactar y los elementos que componen las invitaciones, puedes ver mi video ¿Cómo redactar tus invitaciones de boda? Todo lo que debes saber. Colores La elección de la paleta de colores es crucial en la creación de una atmósfera de boda lujosa y elegante. Una paleta cuidadosamente seleccionada no solo ayuda a crear una boda lujosa y elegante, sino que transmite emociones y crea una experiencia visual memorable para los invitados. Veamos algunas ideas para inspirarse a elegir su paleta de colores. Principales Dorado y plateado Estos son los colores más clásicos asociados con la opulencia y el lujo. El dorado aporta calidez y resplandor, mientras que el plateado es más fresco y elegante. Puedes usarlos como colores principales o como acentos en tu paleta. Negro El negro es un color atemporal y sofisticado que se adapta perfectamente a una boda elegante. Puede usarse en trajes, vestidos, decoración y detalles, pero es importante equilibrarlo adecuadamente para evitar que la atmósfera sea demasiado sombría. Neutros Blanco y marfil Estos colores clásicos transmiten pureza y elegancia. Puedes usarlos como base para la decoración, la mantelería y los detalles y agregar otros colores para darles vida. Champagne Este tono suave y cálido es un favorito en las bodas lujosas, ya que evoca una sensación de lujo y sofisticación. Complementarios Borgoña El borgoña es un color rico y profundo que añade un toque de elegancia y dramatismo a la paleta. Puede usarse en flores, detalles de vestimenta y decoración. Azul obscuro Un azul profundo como el azul marino puede agregar sofisticación a la paleta de colores. Puedes incorporarlo en trajes, vestidos o en la decoración. Rojo rubí Un rojo intenso puede añadir un toque de pasión y glamour a la paleta. Úsalo en pequeños detalles como flores, lazos o servilletas como un acento de color para que no sea abrumador. Moro rosa Este tono suave y cálido es una opción moderna que puede aportar un brillo sutil y romántico a la decoración. Equilibra los colores en la paleta de manera armoniosa. Los colores principales deben predominar, mientras que los colores complementarios y de acento se utilizan con moderación para crear contraste y acentuar la elegancia. Aplica en la paleta de colores a toda la boda, desde la decoración y las flores hasta los vestidos de las damas. Puedes ver mi video, ¿Cómo elegí la paleta de color para tu boda? para más información. Decoración La decoración es fundamental para crear una atmósfera sofisticada en la boda y la clave para lograrlo es la atención a los detalles y la coherencia en la elección de los elementos que reflejen ese lujo. Pueden invertir en elementos de alta calidad o trabajar con un decorador o planificador de bodas experimentado que pueda ayudarles a lograr la atmósfera que desean. Usa centros de mesa sofisticados y llamativos que incluyan candelabros de cristal con velas, espejos, bases de cristal y arreglos florales exuberantes. Selecciona manteles y servilletas de alta calidad como lino, seda y satén. Opta por vajilla y cubiertos plateados o dorados y copas de cristal. Si tienes una mesa de postres o de pastel, decóralas con pedestales y platos de lujo para presentar los dulces y el pastel de bodas. Las sillas pueden ser un elemento decorativo importante. Considera decorarlas con detalles como lazos o moños de satén o adornos florales. Agrega detalles dorados o plateados en la decoración como portabelas, barcos de fotos, números de mesa y carteles. Crea un rincón de bienvenida elegante con una mesa decorativa que incluya tarjetas de registro, el libro de firmas, un letrero de bienvenida personalizado y detalles decorativos que establezcan el tono para la boda. Vestimenta La elección de la vestimenta de los novios y el cortejo desempeñan un papel fundamental en una boda lujosa y elegante. Debes reflejar la elegancia y el lujo que deseas para tu boda. La coherencia en la elección de la vestimenta y la atención a los detalles son clave para lograr ese ambiente que buscas. Si quieren saber más, pueden ver mi video ¿Qué es el código de vestimenta en la boda? Flores Las flores desempeñan un papel crucial en una boda lujosa y elegante. La elección correcta y su incorporación en la decoración eleva su estética y crea un ambiente de sofisticación. Trabaja con un florista experimentado que te ayude a seleccionar las flores adecuadas y diseñar arreglos que se ajusten a tu visión. Los colores de las flores deben ajustarse a la paleta de colores de la boda para que complementen la decoración general. Elijan flores como rosas, orquídeas paleonopsis, zinvidium, dendrodium o peonias que son exuberantes y que aportan un toque de opulencia a los arreglos florales. Consideren la posibilidad de crear arcos florales o paredes florales como telón de fondo para la ceremonia o la recepción. Consideren el uso de follaje como hojas de eucalipto o helechos dorados para complementar los arreglos florales y darles un aspecto más exuberante. Agrégales detalles metálicos dorados o plateados para un toque adicional de lujo. Esto puede hacerse mediante jarrones, candelabros o lazos decorativos. Usa las mismas flores para los arreglos y ramo de novia. Catering El catering gourmet es un aspecto esencial ya que la comida y las bebidas contribuyen significativamente a la experiencia de los invitados y les deja una impresión duradera. Trabaja de cerca con tu proveedor de catering para crear un menú que refleje tu estilo y que ofrezca una experiencia culinaria excepcional. Invesigan a los proveedores de catering, lean reseñas, soliciten recomendaciones y realicen degustaciones para asegurarse de que la comida esté a la altura de sus expectativas y asegurarse de que la presentación de los platos sea elegante y artística. Trabajen junto con el chef o el equipo de catering para crear un menú que se adapte a sus gustos. Consideren las preferencias dietéticas y restricciones alimenticias de sus invitados. Ofrezcan entradas o aperitivos como ostras frescas, caviar, foie gras o vieras a la parrilla. Elijan un plato principal de alta calidad como el lomo de ternera, solomillo de salmón, cordero asado o una opción vegetariana gourmet. Acompañen el plato con guarniciones sofisticadas como risotto de trufa o puré de papas con queso crema y hierbas. Consideren el ofrecer una degustación de vinos y quesos en el cóctel de bienvenida para que puedan disfrutar de una experiencia gastronómica completa. Para el postre, ofrezcan opciones como soufflé de chocolate, macarroons, tartas de frutas frescas o una mesa de postres con dulces finos. El pastel de boda debe ser espectacular con detalles personalizados y sabores gourmet como champán. Ofrezcan una selección de vinos y bebidas premium que complementen el menú. Pueden consultar a un sommelier para garantizar que los vinos se adapten adecuadamente con cada plato. Ofrezcan cócteles de autor y una selección de bebidas especiales como champán y licores que se adapten al tema de la boda. Después de la cena, ofrezcan café gourmet y licores como brandy, coñac o digestivos. Asegúrense de que el servicio sea de alta calidad y que el personal de catering esté bien capacitado para atender a los invitados de manera profesional y discreta. La presentación de la comida debe ser impecable, desde la disposición de los platos en la mesa hasta la vajilla y la cristalería utilizadas. Agreguen detalles personalizados en la presentación de la comida, especialmente diseñados para la boda. Música Contrata a músicos en vivo para el cóctel, la ceremonia y la recepción y asegúrense de que la música refleje el ambiente y una atmósfera especial para su boda. Contrata a músicos profesionales para que la música sea de alta calidad. Busca grupos musicales que tengan experiencia en eventos de lujo y que puedan ofrecer un repertorio variado. Si tienen una ceremonia religiosa, consideren la posibilidad de contar con un coro o un ensamble de cuerdas para interpretar música sacra o canciones religiosas que se ajusten al tono de la ceremonia. Para ceremonias civiles o al aire libre, puedes optar por un cuarteto de cuerdas, un dúo de guitarras acústicas o un pianista que interprete música clásica, jazz suave o melodías populares en vivo. Asegúrense de que el repertorio de música sea variado y abarque diferentes géneros y estilos musicales para satisfacer los gustos de sus invitados. Deben tener sonido de alta calidad y equipo de iluminación adecuada para crear el ambiente deseado durante las actuaciones musicales. Si también tienen un DJ, coordinen entre ellos para garantizar una transición sin problemas entre las actuaciones en vivo y la música grabada. Si su presupuesto lo permite, consideren la posibilidad de contratar a artistas de renombre o intérpretes famosos para una actuación especial durante la recepción. Esto puede añadir un toque de lujo y exclusividad a su boda. Iluminación Utilicen una iluminación suave y ambiental junto con velas decorativas para crear una atmósfera acogedora, romántica y lujosa. Pueden lograr esto con candiles o lamparitas con luces LED. Destaquen elementos clave de la decoración como centros de mesa, la mesa de postres y pastel, la mesa de bienvenida o la pista de baile con iluminación focal. Si deseas añadir un toque de dramatismo o glamour, considera la posibilidad de utilizar luces de colores o efectos especiales como proyecciones de patrones en el suelo o en las paredes. Y si la boda se celebra al aire libre o en un jardín, utiliza luces colgantes, antorchas o lámparas de pie para iluminar el área y crear un ambiente romántico. Recuerdos Los regalos y recuerdos personalizados son un toque especial que puede añadir un nivel adicional de lujo y elegancia a tu boda. Veamos algunas ideas para incorporar regalos y recuerdos personalizados en tu boda lujosa y elegante. Cajas personalizadas Crea kits que incluyan elementos como velas aromáticas, lociones de lujo, aceites esenciales y bombas de baño personalizadas o artículos de lujo o artesanales de tu preferencia. Botellas de vino o licores personalizadas Regala botellas de vino de alta calidad con etiquetas personalizadas que incluyan el nombre de los novios y la fecha de la boda. Cajas de dulces o chocolates artesanales Personaliza cajas de dulces o chocolates artesanales con sabores exclusivos y envolturas diseñadas especialmente para tu boda. Marcos de fotos personalizados Proporciona marcos de fotos de alta calidad con un diseño personalizado que incluye el nombre de los novios y la fecha de la boda. Los invitados pueden usarlos para enmarcar sus propias fotos de la boda. Copas de champán grabadas Regala copas de champán de cristal grabadas con los nombres de los novios y la fecha de la boda para que los invitados brinden en su honor. Asegúrate de que los regalos y recuerdos personalizados estén bien presentados en envoltorios elegantes y que se adapten al tema de tu boda lujosa y elegante. Estos detalles personalizados no solo muestran su aprecio por los invitados, sino que también añaden un toque de exclusividad y sofisticación a su celebración. Wedding planner Contratar a un coordinador de bodas es una decisión inteligente para una boda lujosa y elegante. Este profesional se encargará de llevar a cabo todos los detalles y la logística de su boda para asegurarse de que todo salga según lo planeado. Contraten a un profesional con experiencia en bodas lujosas para asegurarse de que todos los detalles se ejecuten sin problemas. Tener a un coordinador de bodas con experiencia es esencial para una boda lujosa, ya que hay detalles y desafíos específicos a tener en cuenta. Además puede ayudarlos a establecer y gestionar un presupuesto adecuado para este tipo de boda, evitando gastos innecesarios y garantizando que el dinero se invierta sabiamente en detalles que realmente importan. Foto y video La fotografía y video de alta calidad son fundamentales para una boda lujosa y elegante, ya que permiten capturar y preservar los momentos más preciosos y los detalles de tu día especial de manera artística y sofisticada. Busquen profesionales con experiencia en bodas de lujo y un portafolio que refleje su habilidad para capturar momentos emotivos y detalles elegantes. Trabajen estrechamente con su fotógrafo para planificar y discutir sus expectativas y preferencias en cuanto a estilos de fotografía. Pidan al fotógrafo que capture los detalles lujosos de su boda, como los anillos, el vestido de la novia, los arreglos florales, la decoración y la comida. Puedes ver mi video Boda, contrato de fotografía para más información. Para el video de su boda, la calidad de imagen y sonido es esencial para capturar cada momento de manera clara y nítida con micrófonos y cámaras de calidad. Asegúrense de que elijan la música adecuada y el montaje cuidadoso de las imágenes para crear un video elegante y conmovedor, además de que les entregue el video final en alta resolución para que puedan disfrutar de cada detalle en la mejor calidad posible. Transporte El transporte es un elemento esencial para la boda lujosa y elegante, ya que contribuye a la experiencia de los novios y los invitados, además de añadir un toque de glamour a la celebración. Pueden tener una limusina, un coche clásico vintage, algún sedán de lujo o carruaje tirado por caballos. Planifiquen la programación del transporte con suficiente antelación para asegurarse de que los vehículos lleguen a tiempo para recoger a los novios, sus familias y los invitados si se proporcionará el servicio. Recuerda que la clave para una boda lujosa y elegante está en los detalles y en la coherencia de la elección de los elementos que reflejen ese lujo. Espero que estos puntos te ayuden a planificar una boda espectacular. Diviértete organizando tu boda clásica elegante. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!